A un mes de la automatización de la renovación del Registro de Operadores de Transporte de Carga, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre ha procesado 523 certificaciones de prestación de servicio y 117 documentos de flota vehicular, beneficiando a transportistas y usuarios. Desde el 10 de diciembre del 2021, el INTT presentó la nueva modalidad para renovar el Registro de Operadores de Transporte de Carga en línea a través del portal www.intt.gov.be, sin acudir de forma presencial a las oficinas del ente. Con solo ingresar a la página web y acceder a la planilla única de trámites, los usuarios podrán tramitar la renovación de la certificación de prestación de servicio, así como actualizar y renovar el formato de flota vehicular con solo colocar los datos que solicita el sistema. Los transportistas podrán obtener el ROTC en 24 horas directamente a su correo electrónico. Es importante destacar que este documento es de carácter obligatorio para la circulación del transporte de carga en el país, tal como lo establece la Ley de Transporte Terrestre. Gran Misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando. INTT, trabajamos para ti.